Bienvenidos a otro video tutorial de VideoTutorials Android En este video os voy a presentar una librería para hacer el swipe que lleva la aplicación de Tinder ¿Vale? Seguramente os habéis instalado alguna vez esta aplicación que es de, bueno, de que edad, de búsqueda de chicas y demás que tuvo mucha aceptación y una de las aceptaciones, de las mayores aceptaciones que tuvo es por el swipe que tenía ¿Vale? El swipe de desplazar, me gusta o no me gusta de esta, esta no, esta sí, esta no La verdad es que fue muy intuitivo y gracias a ello yo creo que una buena parte de la librería o sea, de cómo desplazar las vistas fue el éxito de esta aplicación Después se ha visto que se ha implementado en diferentes aplicaciones como LinkedIn o en algunas otras de elegir ropa y demás ¿Vale? Y personalmente creo que es un gesto o es una vista que la verdad es que está bastante extendida por todas las aplicaciones Yo en concreto lo tuve que hacer en una aplicación y bueno, me topé con esta librería que aunque es un poco que está bastante acoplada a lo que es el modelo de Tinder y a lo que es el tema de Tinder sí que es verdad que se puede hacer algo parecido No es necesario utilizar la librería, la podéis hacer a mano pero personalmente si más o menos os encaja a lo que estáis buscando es una buena opción utilizar esta librería La dejaré en la librería en las descripciones del vídeo para que la podáis echar un ojo y revisar y si la queréis incluir pues os vamos a dar unas pautas para incluirla ¿Cómo la incluimos? Pues bueno, tenemos que incluir las dependencias ¿Vale? ¿Problema? Pues que son bastantes dependencias ¿Vale? Generalmente GSON ya la tenemos instalada Glide también es la librería de imágenes que recomienda Google no recomienda ni Picasso ni recomienda Universal Image View y luego tiene la Card View, tiene dependencia de la Card View y esta que es la propia librería en sí que es la Placeholder No es que tenga dependencias pero sí que tiene dependencia directamente de estas librerías con lo cual pues si no las tenéis instaladas las tenéis que instalar y si las tenéis instaladas pues básicamente lo que tenéis que hacer es utilizarlos básicamente Esto es bueno que no vengan las dependencias en la propia librería porque luego entonces al final lo que hacéis es que duplicáis muchas librerías entonces es mejor que las dependencias de librerías las comenten y las tengamos que añadir ¿Vale? Que vengan directamente incluidas dentro de la propia de la propia librería ¿Vale? Así utilizamos nosotros nuestra propia versión Después el permiso de internet ¿Vale? El declarado en el manifesto y vamos con la mejunge con la chicha ¿Vale? Aquí por ejemplo este es el main ¿Vale? Y declaramos cuando queramos un Placeholder el Placeholder View Esto básicamente este Placeholder ¿Vale? Va a ser el Placeholder del Image View ¿Vale? El que vamos a desplazar para un lado o para otro dependiendo de como queramos Por otro lado ¿Vale? Pues tenemos el Tinder Car View ¿Vale? El Dijéramos el Car View que vamos a desplazar ¿Vale? Dijéramos lo que hemos colocado anteriormente es esto y ahora lo que queremos es el formato de esto ¿Vale? Pues aquí queremos una imagen aquí queremos una descripción donde vive etc. ¿Vale? Pues esto ¿Vale? Va a ser el el Tinder Car View ¿De acuerdo? Lo incluimos también en un un XML y luego lo que queremos es el Tinder Swipe in Meshive View ¿Vale? Es decir si veis cuando se desplaza ¿Vale? Pues bueno vemos que que sale un pequeño texto no sé si lo veis Acet 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 Rejet Rejet ¿Veis que va a ver en verde y en rojo? Pues eso es lo que vamos a diseñar aquí básicamente ¿Vale? Que si veis aquí lo que tenemos es pues bueno un Color Hollow Green Light y un Test View solo pero podemos poner lo que nosotros queramos Lo bueno pues que aunque está muy acoplada al modelo de Tinder está muy de una forma muy sencilla podéis modificar lo que vosotros queráis de la propia librería incluso de los Layout entonces la verdad es que funciona bastante bien Luego pues igual ¿Vale? Aquí definís un JSON y que vos va a cargar los datos que vais a ver en el Swipe View y básicamente luego cuando vais a Util Java bueno cuando cargáis pues lo único que tenéis que cargar el Profile ¿Vale? El Profile pues tendrá unas cosas que luego lo mapearéis dentro de la vista de Tinder que habéis hecho ¿Vale? Fijaros que esto es el Profile lo que tiene es un nombre un URL un image una edad una categorización un nombre ¿Vale? y básicamente el Tinder Car pues tiene lo mismo ¿Vale? El Tinder Car aceptará un Profile en nuestro caso el Profile podrá tener más o menos aquí es muy extendible y sobre todo el diseño y lo que es el modelo se puede representar en lo que tú quieras ¿Vale? En el momento que tú quieras Bueno lo bueno pues que fíjate tenemos un Tinder Car ¿Vale? que extiende bueno que hace referencia al Tinder Car Tinder Car View y fijaros que básicamente aquí también tenemos métodos para un Swipe Out o un Swipe Cancel State o un Swipe In o un Swipe In o sea métodos para coger los eventos que nosotros queramos del propio Play Holder del de Tinder ¿Vale? Una librería muy muy completita ¿Vale? aquí pues bueno si queremos hacer una prueba es Get Builder le decimos las imágenes que vamos a a desplegar acá vamos a visualizar y el decorador ¿Vale? pues el decorador el padding o sea lo podemos configurar prácticamente todo a mí es una librería que me ha parecido muy versátil está más o menos bien hecha y por eso la utilicé ¿Vale? que queremos ver el proyecto que también os dejaré os dejaré el link en la descripción del vídeo ¿Vale? pues este es el proyecto que nos lleva que nos lleva a ello ¿Vale? personalmente creo que es una librería que está bastante bien ¿Vale? bastante dinámica es bastante customizable y la podéis usar para vuestras aplicaciones nada más si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta que siempre ayuda si os gusta nuestro canal suscribiros a él para recibir todas las novedades novedades de librería novedades de aplicaciones y novedades también de gadget y bueno pues nada si os gusta nuestro canal suscribiros a él recibiréis todas las novedades y nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo y hasta luego nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.